Hola a todos, bienvenidos a este programa Tu Médico en Línea. Recuerda que yo soy el Dr. Faruk Hernández. Y a lo largo de este programa mi intención no va a ser otra, sino que tú puedas entender de una manera fácil y de una manera didáctica cómo se dan las enfermedades que tú padeces o las enfermedades por las cuales tú consultas principalmente al médico. Siendo que en la medicina normal que tenemos en nuestro país no hay oportunidad de poder dialogar y de poder preguntarle al médico todas las dudas que tú tienes. Hemos creado este espacio para eso, para que tú me puedas preguntar absolutamente todo, desde la pregunta más rebuscada que tengas hasta la pregunta más simple acerca de las enfermedades. Todo lo que quieras preguntarnos lo puedes hacer a través de nuestras redes por ctvbarranquilla.com. Pones ese link y por ahí escoges tu médico en línea y te puedes ver nuestros programas, puedes preguntarnos lo que quieras o en nuestra página de Instagram ctvbarranquilla.com. Y mándanos un directo. Tengo una pregunta para tu médico en línea. Dos puntos. Doctor, quiero saber por qué los pollitos, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Todas esas preguntas vamos a resolverlas por aquí. Nos puedes ver de lunes a viernes en horario de mediodía cuando estés almorzando. Sintoniza el canal 104 para ver a tu médico en línea. Recuerda, el doctor Faruk te va a estar esperando. Y bueno, para entrar en materia, para entrar en materia, todos en algún momento hemos sentido esta sensación, ¿verdad? ¿Qué ardor? No soporto mi garganta. El tema del día es el dolor de garganta. Todos en algún momento hemos sentido esa incómoda sensación de ardor en la garganta, de dolor, de picazón, de rasquiña, de tos persistente por esa misma incomodidad. Así que hoy vamos a preguntarle a todos nuestros queridos barranquilleros qué se les viene a la mente cuando les hablan de dolor de garganta. Así que nos vamos a la calle. Adelante. ¿Qué es el dolor de garganta? ¿Qué es el dolor de garganta? Fastidio. Ardor, fastidio, malestar, en fin, fastidio, un desespero absoluto. La gripa, fiebre, dolores de cabeza. No, me imagino una gripe, una infección, un dolor carrapela. Es algo feo, mi hermano. De lo más horrible es lo que tú menos te imaginas. No te puedes ni tragar nada, ni comer nada, ni nada. Ardor, dolor, resequedad. Bueno, ya vimos que nuestros barranquilleros tienen mil ideas del dolor de garganta, pero que les incomoda definitivamente y les estorba. Por eso, este programa va encaminado a que podamos entender todo acerca del dolor de garganta. Y para eso, vamos a meternos en sintonía de Tu Médico en Línea con este pequeño video que nos va a explicar más acerca del dolor de garganta. Adelante. La garganta es un tubo que transporta comida al esófago. El dolor de garganta puede aparecer por distintas razones, como causa de un resfriado o una gripe. En otras causas encontramos alergias, fumar y amigdalitis. Se provoca también por situaciones involuntarias, como respirar por la boca en la noche mientras duermes, respirar aire contaminado, también alergias a la caspa de las mascotas, el polen y el moho. Conclusiones. Que no solamente el dolor de garganta significa amigdalitis, sino que dormir con la boca abierta, Dr. Farouk, ¿y por qué dormir con la boca abierta me genera ardor o escozor en mi garganta? Es simple. Cuando dormimos con la boca abierta, normalmente, o más bien, cuando dormimos con la boca cerrada, ¿qué pasa? Se mantiene una temperatura. Nuestro cuerpo internamente maneja una temperatura de 37 grados aproximadamente y entre más internos estemos puede ser un poquito mayor, 38 o un poco más. Cuando mantenemos la boca cerrada, nuestras glándulas salivales siguen produciendo saliva, que se va a mantener húmedo todo. Y va a mantener una temperatura también elevadita, que permite que todos nuestros órganos se mantengan húmedos y cálidos. Cuando abrimos la boca, vamos a bajar la temperatura y ese aire va a secar como tal nuestra producción de saliva. Por ende, nuestra mucosa, y cuando digo mucosa, ¿qué es? Me va a hacer el favor todo el mundo. A partir de ahora, dedo limpio, lo metemos a nuestra boca y vamos a tocar la parte interna de nuestro cachete. ¿Ok? Esta es la mucosa. La mucosa es suave, es delgada, es delicada. Esa mucosa necesita estar húmeda. Así como usted se tocó eso, esa misma sensación va a recubrir toda nuestra garganta. Entonces, al secarse, queda seca. Bueno, esto es una redundancia. Al secarse, queda expuesta. Entonces, al quedar expuesta, predispone a que cualquier granito, a que cualquier pelito que está en el ambiente y siempre está ahí, caiga en la mucosa y cuando nos levantamos, aparte de que está seca y el solo hecho de estar seca genera incomodidad, ese tipo de micropartículas que quedan adheridas nos va a generar esta sensación. Entonces, vamos a amanecer con una sensación de picazón, de ardor, de incomodidad. Y bien, vamos entonces ahora con nuestro especialista que está con nuestra querida María Alejandra. Así que adelante, María Alejandra, cuéntanos qué más información nos tienes acerca del dolor de garganta. Adelante. Doctor Faruque, en el día de hoy nos encontramos con el otorrino Germán Roncayo. Doctor Germán, bienvenido a tu médico en línea. Gracias. El tema de hoy es el dolor de garganta. Vamos a hablar qué cuidados debemos tener con este. Doctor Germán, cuéntenos desde casa qué cuidados deben tener las personas con el dolor de garganta. Bueno, realmente son unas medidas muy básicas pero que son muy efectivas porque evitan el empeoramiento de la sintomatología. La causa más común de estos dolores de garganta son las infecciones virales o resfriados comunes. En este caso, pues la persona debe permanecer en reposo porque la actividad física exacerba la sintomatología, evitar los cambios bruscos de temperatura, ya sea en los alimentos o en el ambiente, pues no viniendo de un área caliente o calurosa, no entrar a un cuarto con aire acondicionado, no estar abriendo la nevera, porque eso empeoraría los síntomas. Eso en lo que respecta a las infecciones. Por otro lado, hay otra causa de dolores de garganta que son las enfermedades digestivas, lo que es el famoso reflujo gastroesofágico que las personas conocen con el nombre de agrieras, agrura o acidez, que se exacerbarían con la ingesta de comidas muy condimentadas o las famosas comidas chatarras de todos los días. Esto también empeora esta sintomatología. Bueno, teniendo en cuenta cada una de las recomendaciones que nos da el otorrinos Germán Roncayo. Doctor Faruk, vamos a estudio con más información. Muy bien, mil gracias, María Alejandra, y a nuestro querido especialista por darnos esos trucos para prevenir como tal la aparición de dolor de garganta. Entre esos, humectar nuestra garganta es vital. Yo les voy a dar un truco, la miel de abeja. La miel de abeja es algo fácil que tenemos en todos lados. Ahora, bueno, ahora no se van a acabar las abejas de Barranquilla por ustedes estar sacando miel por todos lados. Pero es muy, muy bueno. La miel de abeja tiene dos propiedades que a mí particularmente me interesan mucho. La primera es que es bactericida. Es decir, la miel de abeja tiene unas particularidades que matan las bacterias. Entonces, por ende, al yo consumir miel de abeja, voy a mantener un ambiente libre de bacterias. Y dos, es altamente captadora de líquido. Es decir, ella retiene el líquido. Eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en las personas que dormimos, y me incluyo con la boca abierta, mire, el doctor Farouk, quiero comentarle un paréntesis. Cuando se va a dormir, pasan cinco minutos y usted sabe que está dormido. ¿Por qué hace esto? Ya se fue. Y cuando está más profundo, va abriendo proporcionalmente su boca. Entonces, estoy medio dormido, muy dormido, re que te he dormido, estoy muerto. Entonces, eso es vital para mí. Si usted se toma una cucharadita de miel de abeja, va a mantener el líquido que hablábamos que se resecaba por mantener la boca abierta. La miel de abeja tiene la particular de mantenerlo. Entonces, nos va a permitir o nos va a garantizar que toda la noche podemos dormir con nuestra garganta húmeda. Eso nos ayuda muchísimo a evitar que se nos dé amigdalitis por irritación, que nos caiga cualquier bichito en la garganta y nos va a ayudar a mantener también nuestra voz estable. Recordemos que en nuestra garganta tiene tres porciones. Tiene una nasofaringe, tiene una orofaringe y tiene una hipofaringe. En una de estas está nuestra laringe. La laringe mantiene las cuerdas vocales. Si nosotros nos resecamos como tal la garganta, nos vamos a dar cuenta como acá, nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. Aquí a este nivel están nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales son unos músculos. Doctor, ¿cómo así que unos músculos? Sí, señora. Y sí, señor. Son unos músculos. Estos músculos hay que mantenerlos húmedos. Si no los mantenemos húmedos, ellos pierden la capacidad de moverse de una manera adecuada y da la ronquera. Un truco muy fácil es que nosotros en nuestra orofaringe es donde tenemos nuestras amígdalas y nuestra hipofaringe es donde tenemos nuestras cuerdas vocales. Entonces, podremos hablar de una amigdalita o una faringitis cuando estamos hablando de una... No tenemos problemas de las cuerdas vocales. Cuando cursa dolor de garganta con ronquera, es decir, ¿por qué estoy hablando así? Doctor, yo no sé lo que me pasa. Yo me levanté hoy y estoy hablando así. Estas son nuestras cuerdas vocales. De esas cuerdas vocales estamos hablando de una laringitis. Los cantantes, truco para los que cantan, siempre tienen miel de abeja. Ojo al dato, de los mejores cantantes del mundo siempre tienen en su casa miel de abeja. Otro truco, jengibre. El jengibre tiene una característica que ayuda a desinflamar las cuerdas vocales de una manera potentísima y también retiene líquido que nos permite garantizar eso. Bien, entonces ahora vamos con más preguntas que tenemos por vía WhatsApp. Entonces, adelante la pregunta que tenemos por vía WhatsApp. Ariana Fontalbo, doctor Farouk, cuando tengo las amígdalas inflamadas, ¿qué tratamiento debo seguir? Mil gracias, Ariana, por preguntarnos. Las amígdalas inflamadas, o sea que estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de amígdalitis, de nuestra naso, de nuestra orofaringe. Las amígdalitis pueden dividirse en diferentes tipos dependiendo de qué lo cause. Las bacterias pueden causar amígdalitis, pero también los virus, incluso hongos, pero vamos a hablar principalmente de los virus y de las bacterias. Esto aplica para todas las enfermedades. Ojo al dato que viene trucos del doctor Farouk para tu médico en línea. Lo único que amerita tratamiento antibiótico son las infecciones por bacterias. Tengo que decirlo tres veces para sentirme bien. Las infecciones por bacterias son las únicas que necesitan tratamiento antibiótico. Van dos. Tercera, las infecciones por bacterias son las únicas que necesitan tratamiento antibiótico. ¿Esto qué quiere decir? Se lo repetí tres veces que si yo no tengo una evidencia de que tengo placas bacterianas en mis amígdalas no necesito antibiótico. Si yo tengo una infección en los pulmones de cualquier tipo pero no tengo una evidencia de que tengo bacterias no necesito antibiótico. Si yo tengo una gripe me siento mal el cuerpo disgustado estoy tosiendo pero no tengo evidencia de que es por bacterias no necesito antibiótico. Entonces, el tratamiento de la amigdalitis bacteriana es con antibiótico pero el principal germen que causa amigdalitis bacteriana es nuestro estrectococo betemolítico. Entonces, ese estrectococo lo podemos atacar con ciertos antibióticos que no voy a decir aquí porque si no no van a ir al médico yo lo conozco yo lo conozco entonces no va a ir al médico porque tu médico en línea me dijo que tenía que ponerme eso. Entonces, yo me lo voy a poner ese no es el objetivo hay que ir al médico a consultar así que no te voy a decir eso solamente te voy a decir que la amigdalitis por bacteria necesita antibiótico pero la amigdalitis por virus que es la gran mayoría de las amigdalitis no necesitan antibiótico los virus se corrigen de manera automática por nuestro cuerpo la gripa por virus no necesita antibiótico perfecto espero que esto haya podido responder tu pregunta así que nos vamos ahora con un pequeño corto de comerciales y al continuar tenemos más de dolor de garganta no te vayas chao y continuamos con el programa del día que es doctor me duele la garganta ya hemos aprendido mucho acerca del dolor de garganta vamos a la calle a seguirle preguntando a la gente que más dudas tienen acerca del dolor de garganta adelante doctor Farud ¿por qué cuando tengo dolor de garganta me da tos? muy bien excelente pregunta ¿por qué cuando tengo dolor de garganta me da tos? recordemos que la tos es un mecanismo de protección que tiene nuestro cuerpo cuando tenemos tos que estoy intentando botar aire estoy intentando expulsar algo que me está generando una irritación de nuestro tracto ¿verdad? entonces el dolor de garganta puede ser por muchas causas como hemos visto hoy como dijimos al principio por irritantes por alergias en el caso de las alergias se inflama como tal la garganta y la persona va a sentir la sensación de que hay algo ahí el cuerpo inteligentemente sabiendo que hay algo ahí dice ok tengo que expulsarlo ¿qué mecanismo tengo para hacerlo? vomito no, no necesito vomitar eso está muy abajo ¿convulsión o no? no, no necesitas convulsionar es demasiado exagerado ¿toso? sí, sí, sí tose, tose, tose y comenzamos a toser ¿para qué? para expulsar como tal eso que está generándonos en el caso de las amigdalitis la inflamación como tal de la garganta inflamar ya dijimos que es estar hinchadito se hincha toda esta parte y el cuerpo lo sensa no como una inflamación sino como si existiera algo ahí como un grano de arroz o algo y comienza a toser en otro tipo de casos como en la sinusitis que son la inflamación de los senos paranasales o en las amigdalitis por bacterias se generan unos pequeños goteos de moco ese goteo va a caer en la garganta y el cuerpo lo reacciona a eso como un cuerpo extraño ok hay algo ahí vuelvo a utilizar ¿qué utilizo? ¿qué puedo hacer? tose entonces por esa razón muchos pacientes que tienen dolor de garganta cursan con tos muchas personas cantan muchas personas hacen curso de técnica vocal pero muy pocas personas se preocupan por cuidar su voz la voz es uno de nuestros sellos así como nuestra cara así como nuestra presentación personal ¿qué pasaría si tu médico en línea estuviera hablando con una voz horrible? bueno sí bienvenidos a tu médico en línea usted diría wow ¿qué pasó ahí? así que te voy a dar unas pequeñas recomendaciones ya te dije lo de la miel de abeja que te garantiza humectar como tal tu garganta me gusta muchísimo para ti que cantas que estés con miel de abeja todos los días todos los días te puedes tomar una cucharadita en la mañana y en la noche antes de dormir yo creo que eso te va a mantener húmeda la garganta y te va a permitir manejar mejores niveles de voz dos esto que yo hice ahora carraspear esto esto es malísimo carraspear no ayuda a las cuerdas vocales ¿por qué? porque cuando yo las cuerdas vocales son dos estructuras que son así entonces cuando yo hago movimientos como cantar esto hacen las cuerdas vocales cuando yo carraspeo las cuerdas vocales las cuerdas vocales se mueven en todos los sentidos este movimiento no lo vamos a hacer doctor y si me rasca tosa entonces cuando en vez de hacer usted va a hacer ahí me rasca la garganta esto es lo que hay que hacer no carraspear otro truco no puedes fumar está demostrado que fumar paraliza los cilios las escobitas que limpian nuestro tracto respiratorio entonces cuando tú estás fumando se paralizan esos cilios y predisponen a que caigan ahí polvo y otro tipo de sustancias de estructuras eso hace que tú tengas mayor predisposición para estar tosiendo y también así como se mueven menos los cilios se mueven menos las cuerdas vocales entonces va a predisponer a que tú no tengas una potencia tan fuerte en la voz otro truco no consumir bebidas alcohólicas mientras estás cantando doctor pero yo veo que a veces los cantantes toman y hacen eso eso lo hacen cierto tipo de cantantes cantantes grandes cantantes profesionales que sean internacionales usted jamás lo va a ver haciendo un concierto borracho ¿por qué? porque va a cuidar lo que le da de comer que es su garganta y tienen al lado un médico que le va a decir ok tú no vas a comer eso tres cuando estés haciendo ese tipo de cosas nosotros dijimos que las cuerdas vocales son unos músculos ¿qué pasa si yo te pongo un hielo en la pierna y te voy a poner toda la pierna fría y después te digo ok corre tú vas a tener la pierna dura y no vas a poder correr de una manera adecuada para eso tienes que calentar la pierna tienes que hacer movimientos para poder calentar eso la garganta funciona exactamente igual si yo consumo bebidas frías me voy a paralizar un poco las cuerdas vocales y voy a comenzar a cantar si lo puedes hacer y puede que te salga la voz bien pero estás sobrecargando tus cuerdas vocales entonces en eso yo te recomendaría siempre agüita tibia cuando estés cantando o agüita al clima lo otro es que así como necesitas calentar los músculos yo necesito calentar antes de cargar mucho peso pues también necesito calentar nuestras cuerdas vocales entonces ya sabemos no carraspear sino y calentar antes de hablar mucho o sea si hoy sé que voy a hablar mucho antes de una exposición antes de una presentación debería hacer movimientos para calentar y como caliento la voz con las cuerdas con las vocales sencilla y voy alcanzando diferentes tonos eso lo pueden buscar en internet como calentar la voz como calentar la garganta que aquí tampoco vamos a dar clase de técnica vocal pero creo que este montón de trucos que te he dado te van a permitir poder cantar mucho más así que ya sabes cualquier cosa dedicatoria tú me dedico en línea espero que este programa haya sido de su agrado ya entendimos mil cosas del dolor de garganta tuvimos especialistas que en vivo nos explicó más acerca de cómo prevenir el dolor de garganta nos habló del tratamiento dolor de garganta tuvimos gente que tenía inquietudes como nosotros y fuimos aclarando todo eso de esto se trata este programa de poder aclarar estas dudas de poder hablar un poco más lo que normalmente no puedes hablar en una consulta así que recuerda que nos puedes ver todos los días de lunes a viernes a mediodía por el canal 104 si no por arroba ctv barranquilla sintonizanos pregúntanos todo lo que quieras hacer por ahí y nos estamos viendo barranquilla recuerda que yo soy tu médico en línea bueno y continuamos en tu médico en línea con el programa del día que es dolor de garganta así que nos vamos ahora a seguirle preguntando a nuestro barranquillero que otras dudas tiene para tu médico en línea acerca del dolor de garganta adelante doctor Farud que produce la amigdalitis bueno esa es una excelente pregunta y me gusta cuando las preguntas van encaminadas se me ponen de acuerdo los pacientes y me preguntan lo mismo llevamos un orden de idea chévere ¿por qué da amigdalitis? entonces tenemos que explicar ya bueno ya habíamos aclarado que existen amigdalitis bacteriana principalmente por estreptococo y existen amigdalitis virales dentro de este grupo las virales son más frecuentes que las bacterianas por ende las virales son las que no necesitamos hacerle mayor cosa hay unas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de amigdalitis todo lo que termine en itis significa inflamación amigdalitis inflamación de la amígdala apéndicitis inflamación del apéndice colesititis inflamación de la vesícula pancreatitis inflamación del páncreas perfecto entonces amigdalitis ¿dónde quedan nuestras amígdalas? nuestras amígdalas están ubicadas cuando abrimos la boca nos vamos a dar cuenta que están ubicadas al lado y lado de esta famosa campanita de Adán ¿verdad? que le tienen mil nombres y no entiendo por qué campanita de Adán y a veces la campanita de Adán que acá afuera que la campanita del no sé por qué la campanita entonces esta campanita vamos a ver que al lado y lado de la campanita vamos a encontrar como tal dos estructuras de una manera de un tejido que parece graso esas son nuestras amígdalas doctor Farouk ¿y cuál es la función de las amígdalas? las amígdalas son como unos batallones esos batallones nos van a van a tener ahí un montón de soldados que nos van a permitir poder atacar cualquier tipo de infección entonces ellas tienen un montón de inmunoglobulina de citoquinas que son no otra cosa sino soldados que nos van a ayudar a poder combatir las infecciones ¿y por qué tenemos unos batallones tan grandes en la garganta? ¿por qué? mi querido televidente o mi querido radio oyente ¿por qué? ¿por dónde entra todo nuestro cuerpo? por la boca ¿verdad? entonces nosotros necesitamos garantizar que apenas que llegue algo que es tóxico para nuestro cuerpo que está mal para nuestro cuerpo poder avisar a un primer batallón que está en la entrada está en la entrada de nuestro castillo corporal entonces ellos van a avisar van a activar como tal el mecanismo y ojo entró algo que no está bien ojo activen todo el mundo ¡hey! atento estómago atento estómago que te va por ahí algo que no está bien atento atento el páncreas cuidado cerebro pendiente y comienza a activarse todo por esa razón tenemos como tal estos batallones ¿qué pasa cuando las amígdalas se inflaman? estas estructuras que tenemos a manera de pedacitos de grasa se van a volver grandes y duros entonces vamos a darnos cuenta que se van a ver unas tortuosidades que son unas bolas grandes que se van a ver rojas las podemos ver hinchadas y no solamente las bolitas o sea las amígdalas las vamos a ver rojas sino que toda la garganta la vamos a ver como tal roja esa campanita que estaba rosadita la vamos a ver roja también a veces se pueden palpar incluso en el cuello entonces un truco también para ver si tienes amígdalitis es tocar a este nivel es decir la famosa manzana de Adán yo voy a contar unos 3 centímetros y aquí arriba justo aquí voy a sentir que tengo dos bolitas inflamadas esas bolitas no son más sino nuestros ganglios linfáticos no necesariamente tienen que ser las amígdalas sino unos ganglios que tenemos a ese nivel submandibular y nos va a ayudar también a darnos cuenta de que ese batallón está grande porque hay alguna infección en este punto es importante que nosotros entendamos que estas bolas grandes y rojas significan amígdalitis punto final no habla de bacterias cuando pienso yo en que esta amígdalitis es por bacterias cuando tiene unas placas blancas que son las que dice aquí placas blancas entonces es súper importante poder examinar a la persona cuando tiene dolor de garganta ¿por qué? porque ambas patologías son iguales les cuento algo de la amígdalitis la amígdalitis da mucha fiebre y es un signo súper presente y fuerte de las cosas que más da fiebre es la amígdalitis tú tienes amígdalitis y estás hirviendo en sangre hirviendo en temperatura todo el tiempo te vas a sentir con calor doctor y me arropé sudé y sigo sudando y tengo escalofrío porque es un signo patognomónico de la amígdalitis bien entonces vamos a tener mucha fiebre nos vamos a dar cuenta de que tiene malestar general el dolor de garganta pero la diferencia entre la viral y la bacteriana son las placas blancas las placas blancas son las bacterias que se unen unas con otras y se ven cuando ya son muchas así como hay batallones aquí ellas forman pequeñas guerrillas dentro de nuestra amígdala y se ven como placas blancujas estas placas son las que nosotros tenemos que tratar obligatoriamente con antibiótico porque si no no van a mejorar ok así que ahora nos vamos con María Alejandra que nos tiene preparado otro segmento para hablarnos del tratamiento de la amígdalitis con nuestro querido especialista adelante María Alejandra doctor Faruq continuamos con el otorrino Germán Rocayo a continuación hablaremos luego que nos da el dolor de garganta que ya tenemos el síntoma doctor Germán que debemos hacer cuando ya hemos cumplido todas estas infracciones que usted ha nombrado anteriormente bueno en este caso pues son medidas de manejo casero ya si no dieron los resultados que esperábamos para resolver el síntoma hay que acudir con el médico generalmente las personas recurren a la automedicación gravísimo error porque no conocen la indicación del medicamento ni las dosis ni la frecuencia ni durante cuánto tiempo lo deben tomar entonces el mejor consejo es acudir al médico ya sea por urgencias y si no a la consulta externa al médico general lo ideal sería que pudieran ser vistos por un otorrino pero no habiendo de pronto la disponibilidad inmediata pues el médico general de consulta externa o de urgencia es una muy buena opción para iniciar el tratamiento teniendo en cuenta los consejos que nos da el doctor de no automedicarnos sino acudir al médico doctor Faru continuamos en estudio con más información bueno mil gracias a nuestro especialista de María Alejandra por darnos esos esos tips puntuales acerca del tratamiento y de tratamientos caseros porque es importante poder saber qué hacer en casa antes de ir al médico antes nuestras abuelitas solamente iban al médico en casos muy particulares porque ellas sabían manejar ese tipo de cosas ¿por qué? porque habían tus médicos en línea entre ellas mismas eso se llama transmisión oral del conocimiento que es lo que estamos intentando hacer usted hoy se lleva cositas esas cositas no se quede con ellas compártala a la gente acerca del programa para que puedan saber y todos poder saber un poquito más así vamos antes de llegar al médico podemos decirle doctor ya hice esto ya me di cuenta que tiene unas placas creo que es bacteria necesita un antibiótico y por eso vine para que me lo dé porque yo no me quiero automedicar porque tu médico en línea me dijeron que no me podía automedicar yo aspiraría a eso y si me ves se graba que yo le doy un aplauso acá de parte de tu médico en línea bueno nos vamos a un pequeño corte de comerciales y continuamos con más de dolor de garganta en un momento hasta luego chau